Hola, bienvenidos a Agenda FNA. En rueda de prensa, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, anunció que la entidad financiará hasta el 80% en compra de vivienda usada para cualquier estrato socioeconómico del país. Se está anunciando la financiación en vivienda nueva o usada del 80%. 66 mil viviendas de interés social y prioritario se construirán en el departamento de Cundinamarca para los próximos cuatro años gracias al convenio que firmó el Fondo Nacional del Ahorro, el Ministerio de Vivienda y la gobernación de este departamento. A través de la suscripción de un convenio de cooperación, el Fondo Nacional del Ahorro beneficiará a 6 mil trabajadores de la Defensoría del Pueblo con tasas preferenciales para compra de vivienda. Realmente las condiciones económicas que nos está ofreciendo el Fondo Nacional del Ahorro no las tiene más y de lo que se trata, como lo he dicho yo, es que el crédito de vivienda es un crédito que enriquece y enriquece a las familias de Colombia. Con estas tasas preferenciales lo que queremos es que los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo y los contratistas, que son los defensores públicos que están por todo el país, puedan acceder a estos créditos con unas tasas preferenciales y puedan adquirir vivienda por todo el país. Ve a Visión de Fondo en el programa Las Mañanas con 1. Allí encontrará todos los tips que le servirán para su bolsillo y la actualidad del Fondo Nacional del Ahorro, por supuesto, en el Canal 1. Ve a Economía de Fondo de lunes a viernes a las 10 y 15 de la noche por el Canal 1. Allí encontrará tips de finanzas que le servirán para su día a día. Para conocer más acerca de la gestión del Fondo Nacional del Ahorro, ingrese a nuestra página de internet www.fna.gov.co y siga nuestras redes sociales. También se pueden comunicar a la Línea Nacional 018-052-7070 y en Bogotá 307-7070. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Agenda FNA.